Libro de Marcos capítulo 2 hay hermanos que están de pie vamos a estar de pie vamos a honrar la palabra en esta tarde Libro de Marcos y luego nos sentamos Libro de Marcos capítulo 2 versículo 3 el tiempo avance vamos a predicar bajo el tema transformación de un paralítico y dice las sagradas escrituras en el nombre del Padre del Hijo y del Espíritu Santo y la iglesia dice Entonces vinieron a él unos trayendo un paralítico que era cargado por cuatro repito nuevamente entonces vinieron a él a quien a donde Jesús trayendo un paralítico que era cargado por cuatro dígale al hermano que está a su lado yo quiero unos amigos así dígale yo quiero buenos amigos dale la mano que está a su lado Amén dígale yo quiero buenos amigos puede tomar asiento en esta tarde Dios ha sido bueno Dios ha sido maravilloso vamos a estar hablando sobre la historia del paralítico y Capernaum es la base o el sitio el lugar el headquarter de Jesús para el ministerio sobre la tierra Capernaum se convirtió una ciudad de milagros Capernaum o la mayoría de los milagros que Jesús realiza los hace en Capernaum en esta historia de este paralítico que desciende por el techo o por el tejado Hay dos cosas que son bien importantes en esta historia la primera es que Jesús sana el Jesús salva el pecado o sea perdona el pecado del paralítico y lo segundo que Jesús hace es levantarlo de esa parálisis son dos cosas bien importantes por eso es bien yo quiero que usted vaya conmigo a las sagradas escrituras pero vamos a cambiar el tema o sea vamos a cambiar el texto bíblico Esta historia está representada en Mateo Marcos y Lucas en los tres evangelios hipnósticos yo tomé como base el libro de Marcos pero vamos a ir al libro de Lucas capítulo 5 yo quiero que usted me acompañe porque esta historia es hermosa y de la manera en que Lucas la cuenta es es increíble de la manera en que Lucas habla la historia Es de suma importancia es de suma importancia que nosotros escuchemos para luego tomar juicio o sea es bien importante que nosotros nos sentemos y prestemos atención que sepamos a escuchar porque le digo esto bueno si usted va al libro de Lucas capítulo 5 versículo 17 dice Aconteció un día aconteció un día que él estaba enseñando quien Jesús y estaban sentados los fariseos y los doctores de la ley los cuales habían venido de todas las ardeas de Galilea de Judea y de Jerusalén Y el poder del Señor estaba con él y el poder del Señor estaba con él para sanar mira que interesante Marcos Mateos y Lucas relatan la misma historia pero aquí específicamente Lucas dice que él estaba enseñando que había una gran multitud y que los fariseos y los doctores de la ley estaban escuchando Y dice que el poder de Dios y dice que el poder de Dios estaba sobre quien sobre Jesús o sea que ya la gente sabía de que Dios hacía de que Jesús hacía milagros sobrenaturales es bien importante que nosotros aprendamos a escuchar Los fariseos y 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 los doctores de la ley son gente de conocimiento gente que ha estudiado gente que se ha preparado personas que dominan un tema Amén hay personas que han dedicado tiempo al estudio ok así eran los fariseos los fariseos dedicaban tiempo al estudio a la interpretación de la ley en cómo aplicar la ley Los fariseos eran conocedores de la ley los doctores de la ley eran conocedores de la ley y obviamente pues llega un hombre llamado Jesús llamado Emanuel Dios con nosotros y se sienta a enseñar Ahora los fariseos tienen competencia porque no sólo los fariseos conocen la ley sino que ahora están escuchando al creador de la ley Aleluya mi alma adora el Cristo de la gloria hay personas que dedican toda su vida al estudio por ejemplo hay personas que estudian teología Hay personas que estudian escatología estudian ciencias bíblicas hay personas que estudian divinidad que se han dedicado a estudiar la biblia y eso es bien importante eso es algo bonito eso es tener un conocimiento extraordinario Yo exhorto a la iglesia yo exhorto a la iglesia a que estudian que estudian que estudian las escrituras que no se queden con el mensaje del domingo el mensaje del domingo le da fuerza para la semana Y le da fortaleza impacta cambia vidas pero nosotros como seres humanos como cristianos debemos de tomar tiempo para estudiar la palabra de Dios Amén que no nos vengan a vender gato por liebre alaba gózate en esta tarde si porque hay mucha gente que se duerme en la zona de los tres segundos Y cualquier cosa que digan en las redes sociales los tambalea y los mueve no necesitamos ser una iglesia de fundamento necesitamos ser una iglesia que tenga conocimiento No que actuemos como los fariseos pero que tengamos el conocimiento de los fariseos alaba no que actuemos como los fariseos pero que si tengamos conocimiento como los fariseos tenían conocimiento de la ley Ahora bien que la malinterpretaban que le explicaban a su manera bueno ya esos son otros 20 pesos pero estudiaban la ley Los doctores de la ley que dice Lucas los doctores de la ley era una jerarquía propia en el templo la mayoría de los doctores de la ley eran saduceos y escribas Principalmente escuche bien porque son tres grupos de estudiosos tres grupos religiosos los fariseos los saduceos y los escribas y hay otros más pero los que nos vamos a enfocar hoy son en estos tres grupos Y me llama mucho la atención en esta historia que esta gente interpretaba y se especializaba en la ley pero no es lo mismo escuche bien estar sentado bajo la palabra que estar sentado junto a la palabra No es lo mismo estar sentado bajo la palabra que al lado de la palabra porque les digo esto porque en la historia del paralítico Jesús estaba enseñando estaba dando cátedra estaba disertando estaba explicando había una multitud bien grande Y los fariseos estaban sentado en algún lugar de esa multitud pero cuando nosotros estudiamos las sagradas escrituras nos damos cuenta que cuando hay un discípulo que está estudiando al maestro o que está recibiendo del maestro en la cultura en Jerusalén Y en ese tiempo los estudiantes se sentaban a los pies del maestro A los pies del maestro por eso vemos que Pablo antes de ser Pablo Saulo de Tarso dice que era estudiante de Gamaliel dice que estudiaba a los pies de Gamaliel Porque porque en aquel tiempo el que estudiaba a los pies del maestro se consideraba un estudiante de ese maestro o sea no es lo mismo estar escuchando la palabra en este caso a Jesús que es la palabra encarnada Que estar debajo de la palabra recibiendo esa palabra Aleluya yo no sé si usted me está entendiendo en esta tarde pero debemos de sentarnos bajo la palabra porque hay muchos que se sientan por ahí Pero no necesitamos recibir de la palabra sabes que no sólo No sólo se menciona a Saulo de Tarso que estudiaba los pies de Gamaliel pero vemos otras historias bíblicas como María como otro de los discípulos que se sentaban a los pies del maestro A recibir la enseñanza del maestro es bien importante que nos sentemos los fariseos no tenían inconveniente que se predicaran delante de ellos pero que no se les predicara a ellos Hay gente que no le molesta que se predique pero tan pronto tú empiezas a soltar una palabra de vida de esperanza y esa persona empieza siendo tocada hay gente que se molesta Porque hay gente que no le molesta que se predique pero cuando tú empiezas a darle en la llaga y empiezas a ministrarle y empiezas a soltar una palabra de verdad Una palabra que edifica una palabra más cortante que espada de doble filo entonces ahí es donde dicen espérate esto como que me está doliendo Si es así es así hay gente que no les molesta que alguien predique pero que tan pronto les prediquen a ellos entonces salen corriendo Y los fariseos eran así los fariseos escuchaban la palabra pero tan pronto Jesús daba con el mazo a la baja o Jesús amén ponía esa palabra en acción Todo lo que salía de la boca de Jesús lo ponía en acción los fariseos entonces hacían como gato boca arriba Es así se prendían rápido en candela porque Jesús le tocaba los escudriñaba les conocía el corazón Mira lo que dice Lucas capítulo 5 versículo 18 Escuche bien el 17 dice que estaban sentados los fariseos y los doctores de la ley Los fariseos sentados escuchando a Jesús Pero hubo un problema Y el problema es el siguiente vamos al libro de Lucas capítulo 18 Y dice y sucedió que unos hombres que traían en un lecho a un hombre que estaba paralítico Procuraban llevarle adentro y ponerle delante de él Yo quiero que usted me siga libro de Lucas A veces hay que hacer ejercicios bíblicos Si le pongo mucho los textos en la pantalla se acostumbran Pero cuando usted va a cuando no hay textos en la pantalla Amén empieza a buscar la biblia y de momento cae en Génesis No, no es en Génesis Lucas es en el Nuevo Testamento A veces hay que salir de la zona de conformidad A veces hay que salir de esa zona mira para nosotros ejercitarnos Vaya al libro de Lucas Tercer evangelio del Nuevo Testamento Mateo, Marcos y Lucas Mira lo que dice Lucas capítulo 5 versículo 18 Dice el versículo 19 Pero no hallando cómo hacerlo Porque era tanta y tanta la multitud Que estaba en aquel hogar o en aquel lugar donde se encontraban Cómo hacerlo a causa de la multitud Subieron encima de la casa Oye eran unos valientes Se treparon al techo, al rufo, al tejado Y le bajaron con el lecho poniendo en medio delante de Jesús Aquellos amigos tomaron al paralítico Y dijeron bueno todo está lleno Sabemos que Jesús puede hacer un milagro Yo les voy a decir algo Les voy a decir un dato teológico Esto no se los ha dicho nadie Se los voy a decir yo hoy por primera vez Por si acaso el paralítico era paralítico No era mudo Que a lo mejor el paralítico dijo Llévenme en allá Porque muchas veces Muchas veces Hablamos y decimos Wow que buenos amigos tenía el paralítico Bueno y si tenía buenos amigos Pero si el paralítico dijo Llévenme en allá Bueno no era mudo Por eso no podemos excluir La fe del paralítico Porque dice Jesús que al ver la fe de ellos Él no dice la fe de los amigos Él dice la fe de ellos Y dentro de ellos estaba el paralítico Dejen esa vaina allá La gente cree que solamente son los amigos No También el paralítico sabrá Dios Porque yo no estuve ahí presente Pero sabrá Dios si el paralítico le dijo Mira Llévenme en allá donde Jesús Y aquella casa estaba llena Aquella casa estaba repleta Y los panas, los amigos, los cuates, los carnales Le dijeron todo está lleno No podemos entrar Vamos a subir al techo Y qué hicieron Los subieron al techo El poder de Dios estaba presente La enseñanza produce milagros Aleluya Escucha bien La enseñanza produce milagros Cómo que produce Bueno Qué estabas haciendo Jesús en esa casa Enseñando Disertando Amén Estaba dando cátedra Aún a la multitud Como a los fariseos Y aquella enseñanza Provocó De que los amigos Y el paralítico Llegaran hasta donde él Para que entonces Esa enseñanza Produjera un milagro Ten cuidado Yo te digo No te pierdas los estudios bíblicos Porque tú no sabes Si en un estudio bíblico Es donde Dios te va a sanar Es donde Dios te va a rescatar Es donde Dios va a hacer el milagro Por eso yo te digo Que todos los miércoles Estamos aquí estudiando la palabra No te pierdas la enseñanza Porque la enseñanza Puede haber un milagro Para tu casa Aleluya No todos son cumbres Proféticas Ni apostólicas No todos Aleluya Yo me gozo ¿Sabes por qué? Porque cuando tú ves Todos los afiches Todos Todos los afiches En las redes sociales Profeta tal Apóstol tal Todavía yo creo Que no he visto uno Que diga El maestro Alguien que venga Enseñar Alguien que venga A abrir conocimiento Alguien que venga A disertar ¿Sabes qué? Que cuando hay debates Cuando hay enseñanza El conocimiento Se expande Uno empieza A pensar Pero cuando Todo es lo profético Tú lo recibes Pero mucha gente Cuando sale por la puerta Para afuera Se le olvidó Lo profético Y se le olvidó Lo que se predicó Y se le olvidó Hasta el anuncio Que el pastor dio Porque es una realidad Por eso yo te digo Jesús estaba enseñando Y en esa enseñanza Se produjo un milagro Yo te invito Para los miércoles Estudio bíblico No te lo puedes perder Dios hará un milagro En tu casa Aleluya No te lo puedes perder Porque en una enseñanza De esas En una enseñanza Dios se manifiesta Y transforma De una manera especial ¿Qué hacían los doce discípulos Esperando la promesa? ¿Qué hacían? Orando Hablando Estaban ahí Unidos Amén Y descendió El Espíritu Santo Aunque en una enseñanza Puede descender El Espíritu Santo Sobre vosotros Y tomar control Y hacer milagros Proezas y maravillas En una enseñanza Se pueden dar Amén Liberaciones Sanidades Hay muchas cosas lindas Que podemos sacar De la enseñanza Habían unos amigos Que ayudaron Al paralítico Pero como ya dije Valga la redundancia No podemos excluir La fe del paralítico Porque el paralítico Era paralítico Pero no era mudo Porque yo si sé Que si yo quedo paralítico Y necesito un milagro Yo voy a llamar A Liznel Antonio Voy a llamar No a ti no Llamo al otro No son bromas Sabes que era para ti ¿Verdad? No Llamo a Natanael Que me lleve Ya él me conoce Sabe por donde voy Pero sabes que Llamo a unos buenos amigos Para que me lleven A donde Jesús Y la fe del paralítico O sea mi fe Con la fe de ellos Se unen Y es mucho Lo que puede lograr La fe Por eso El Salomón Decía En uno de los capítulos De Eclesiastes Dos son mejor que uno Y muchas veces Lo aplicamos Al matrimonio Perfecto Lo podemos aplicar Al matrimonio Pero cuando hay dos Son mejor que uno Donde hayan dos O tres Ahí reunidos Ahí está el Señor Entonces ¿Qué pasó con el paralítico? Fue llevado Ante Jesús Problema número uno Problema número uno Perdonar los pecados ¿Qué problema Se metió Jesús? Jesús estaba enseñando Y yo me imagino Que Jesús dijo Bueno me trajeron El paralítico Ahora lo tengo Que perdonar Mira lo que dice Lucas capítulo 5 Versículo 20 Siga conmigo Al ver la fe De ellos Le dijo Lo primero Que le dijo Jesús Fue Hombre Tus pecados Te son perdonados Lo primero Que Jesús Le dijo Tus pecados Son perdonados Cuando alguien Viene A donde Mí Esperando A lo mejor Una palabra De consejo Imagínate Que yo le diga Vete Orar Eso va A causar En la vida De esa persona El pastor No me aconsejó Me mandó Orar Póngase Lo mismo Ante los pies De Jesús Jesús Lo primero Que dijo Es Tus pecados Te son perdonados Cuando tú No esperas Respuesta De esa manera Posiblemente Te puedas Enojar Posiblemente Puedas Patalear Puedas Gritar Puedas Enojar Te puedas Salir Corriendo Pero Dios Conoce Los corazones Jesús Conocía Lo que le había Sucedido A este Hombre Algo Le había Sucedido Por lo cual Jesús Le dijo Tus pecados Te son Perdonados Cristo Ignoró Por completo La parálisis Y atendió Primero La necesidad Más grande Del hombre Sus pecados Hay una Hay una Posibilidad Una Gran Posibilidad Que la Parálisis De este Hombre Fuera Fuera Producida O sea Fuera El producto El resultado De sus Pecados Algo Hizo El Algún Pecado Cometió Escuche Bien Que este Hombre Quedó Paralítico Porque No especifica Que este Paralítico Fue de Nacimiento Como Otros Sino Que le Dice Tu fe Tu fe Por tu fe Tus pecados Te son Perdonados Yo quiero Darte algo Yo quiero Decirte Que no Todas Las Enfermedades Son El resultado De Pecados Muchas Veces Es Consecuencia Del pecado Muchas Enfermedades Son Consecuencias Del espíritu De enfermedad Que ha tocado Que ha Atado Una vida O simplemente Es una Enfermedad Que un Poquito De Motrin Y De Benadry Se puede Ir Pero Tenemos Que tener Discernimiento De Espíritu En Este Ejemplo Que Jesús Está Trabajando Con El Paralítico Jesús Está Hecho Carne El Verbo Es En Carne El Verbo Se Hizo Carne Jesús Está En Un Estado Natural Y Aquí Vemos Un Ejemplo De Un Discernimiento Increíble En El Espíritu Cuando Él Puede Discernir Y Puede Saber Y Conocer De Que Lo Que Le Había Pasado A Este Hombre Algo Grave Le Había Acontecido Por Los Pecados Nosotros La Iglesia Tenemos Que Discernir En El Espíritu Si Es Pecado Si Es Un Espíritu De Enfermedad O Simplemente Es Enfermedad No Todo El Pecado No Todos Los Que Están Enfermos Quiero Decirle Es Pecado Manifestación Número Uno Problema Número Uno Manifestación Número Uno El Discernimiento Se Hace Presente Mira Lo Que Dice Lucas Capítulo Cinco Versículo Veintiuno Dice Entonces Los Escribas Y Los Fariseos Comenzaron A Diciendo Quien Es Este Que Habla Afemado Que Blasfemia Quien Puede Perdonar Los Pecados Si No Solo Dios Y Dijo Jesús En El Capítulo Cinco Versículo Veintidós Entonces Jesús Conociendo Los Pensamientos De Ellos Respondiéndoles Dijo Que Cabiláis Que Ustedes Están Diciendo En Sus Corazones Muchas Veces Escuchamos A Otros Y Juzgamos Por El Conocimiento Ahora Vamos a Profundizar En Algo Aquí Vamos A Profundizar En Algo Los Fariseos Eran Conocedores De La Ley Gente Que Había Estudiado Estaban Sentados Y Estaban Cabilando Estaban Pensando Estaban Ejecutando En Su Corazón Muchas Veces Actuamos Como Los Conocedores De La Ley Solo Ellos Y Nadie Más Sabe Más Que Ellos Los Fariseos Estaban Diciendo Mira Que Sencillo Los Fariseos Estaban Diciendo Que Loco Es Este Que Está Perdonando Pecado Si El Único Que Puede Perdonar Pecado Es Dios Ellos Rápido Se Fueron A La Ley A A A A Bueno La Ley Decía Que Dios Amén El Supremo El Eterno Elohim Amén Adonai Ese Ser Supremo Es El Que Nos Puede Perdonar De Pecado Pero Va Hacia La Ley Y Ellos Conocían La Ley Y Ellos Están Pensando Ejecutando De Acuerdo A Lo Que Conocían Pero No Sabía Que Se Habían Enfrentado Al Creador De La Ley A La Palabra Hecha Carne Al Verbo Se Había Encontrado Con Alguien Que Verdaderamente Cuando Hablaba Impactaba Y Ellos Estaban Que Juzgando La Manera En Que Jesús Hablaba Aleluya Yo No Sé Si Usted Se Ha Encontrado Con Gente Así Que Usted Empieza A Hablar Y Te Juzgan Por Lo Que Tú Sabes Alaba Gózate La Gloria De Dios Amén Santo Dios Hermano Es Bien Importante Que Seamos Tardo Pronto Para Oír Y Tardo Para Hablar Lo Que Te Quiero Decir Es Que Escuchemos Analicemos Pensemos Pero No Juzguemos No Lleguemos A Conjetura Y Los Pariseos Estaban Llegando A Unas Conjeturas Porque Obviamente Había Un Hombre Que Estaba Enseñando Llega Un Paralítico Lo Ponen Al Frente De Él Y Que Dice Jesús Tus Pecados Te Son Perdonados Y Ellos Rápido Parece Que Sacaron La Tanak Y Sacaron Los Escritos A Los Profetas Y Empezaron A Buscar Capítulo 2 Versículo 3 Dice Esto Lo Dijo Mal Eso No Es Así Yo No Si Usted Se Encontra Con Gente Así Hermanos Si Yo Les Hago Unos Cuentos No Aquí En La Iglesia Yo Yo He Estado En Otras Iglesias No Aquí Yo Estaba En Otra Iglesia Que Yo No Había Hablado Y Ya El Hermano En Una Escuela Bíblica Ya La Tenía Contra Mí Yo No Hablado Con Calma Yo No Se Si Usted Se Ha Encontrado Con Gente Así Que Usted Usted Ha Dicho Amén Cuando Ya Te Tienen Treinta Textos Bíblicos Te Sacan Veinte Teologías Y Tú No Has Hablado Mira Empezamos A Sacar Los Diplomas Los Institutos Las Colegiaturas Las Licenciaturas Tengo Tanto Tengo Tanto Tengo Tanto Estudio Tengo Tanto He 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 Esto Hermano Hermano Yo Hice Una Cosa Se Humilde Mantente Bajito No Exponga Todo Tu Con Con Calma Suavecito Amén Slow Motion Porque Hay Gente Que Empieza A sacar A sacar Diplomas Como Los Fariseos Cuando Jesús Dijo Tus Pecados Te Son Perdonados Los Fariseos Dijeron Pero Es que La Ley No Dice Eso Y Empezaron A Juzgar A Jesús Empezaron A 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 Había dicho blasfemia, no y no era blasfemia, sabes que nosotros todos ustedes y yo aquí me incluyo yo Tenemos que decir como el apóstol Pablo le dijo a los filipenses hermanos yo mismo no pretendo haberlo alcanzado Todo pero una cosa hago olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está adelante Prosigo a la meta al premio del supremo llamamiento en Dios en Cristo Jesús Esa es la actitud de la iglesia, esa es la actitud que tú y yo debemos de tomar Proseguir al supremo llamamiento de Dios, saber escuchar Los fariseos eran conocedores de la ley, habían implementado la ley, eran parte del senadrín Alaba la gloria de Jehová, los fariseos tenían posiciones, eran parte del templo, eran parte del senadrín La gente los escuchaba, la gente les temía, la gente decían wow por ahí va un fariseo Por ahí va un saduceo, por ahí va un escriba, por allá mira por la esquina va un celote Por el otro lado va un ensenio y empezaba la gente a decir por allí va aquí, por aquí va allí Por allá, por allá, por allá, por allá La gente decía wow esa gente son los estudiosos, lo que no sabían los fariseos es que ellos eran parte del senadrín Pero Jesús era parte de la trinidad, que Jesús era parte de la divinidad Aleluya, aleluya, el fariseo tenía el diploma colgado en la pared y Jesús dijo yo fui el que creé el diploma Jesús, mira como dicen los amigos míos dominicanos deja esa vaina loco, deja esa vaina Es que si Jesús llega a tener algo dominicano se lo hubiera dicho así Jesús se lo hubiera dicho así, deja esa vaina Si usted quiere saber vaya a youtube y vaya a buscar debates De política, de ciencia, de religión en Santo Domingo para que usted vea Cómo se lo viven No, no y Jesús, Jesús le dijo ustedes son parte del senadrín Ustedes son parte de la, ustedes, ustedes estudiaron, ustedes tienen su conocimiento Ustedes siguen la tradición pero no, 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 yo te quiero decir Que yo soy la puerta y el que entra en ella tendrá salvación Yo te voy a decir yo soy el agua que salta para la vida eterna Yo soy la vid y nuestro padre es el labrador Y todo pámpano que no lleve frutos será cortado Yo soy el buen pastor que su vida da por las ovejas Yo soy el camino, la verdad y la vida Y nadie viene al padre si no es por mí Yo soy el pan de vida Es que, es que hermano, hermano si yo les cuento es que Jesús nos hace Es que Jesús es otro nivel, Jesús es otra cosa Lucas capítulo 5 versículo 22 Para que ustedes vean, para que ustedes vean lo que hace Jesús Que no se equivoquen, para que ustedes vean lo que hace Jesús Jesús entonces conociendo los pensamientos de ellos Le respondió y les dijo que cabiláis en vuestros corazones Y dice Jesús versículo 23 que es más fácil decir tus pecados te son perdonados O decir levántate y anda Pues para que sepa que el hijo del hombre tiene potestad en la tierra Para perdonar el pecado Dijo el paralítico aquí te digo Levántate y toma tu lecho y vete Puestos en pie que nos vamos de aquí Pónganse en pie, alaba la gloria de Jehová Ya terminamos el culto, gózate en esta tarde Es que Dios ha sido bueno Es que Dios es maravilloso Yo te quiero decir que Jesús anda contigo Como poderoso gigante Jesús no te va a despreciar Jesús no te va a dejar Pasen los músicos adelante Yo te quiero decir que Jesús ha venido a darte vida Y vida en abundancia Si tú le invocas, Él va a llegar Si tú le llamas, Él llega Hermano dejemos esa vaina Dejemos de estar Hermano dejemos eso ya Dejemos eso ya Aquí de una, para adelante y para el cielo Amén, santo Dios Es bueno estudiar, es bueno prepararse Es bueno tener conocimiento Es bueno tener, amén Todos los libros que usted quiera tener Es bueno tener todo lo que usted quiera conocer Pero no hay nada más exquisito Y más rico y mejor Nada mejor que la bendición Que el conocimiento del Padre La Biblia dice que si alguno Este falta de sabiduría Que la demande de Dios La Biblia dice que el principio De la sabiduría Es el temor a Jehová Cuando yo estaba en la universidad estudiando Yo me enfrentaba a los exámenes Y en los exámenes le decía Te ato y te reprendo Dios me va a dar la victoria Alaba la gloria de Jehová No había examen Y yo le decía Señor perdóname No estudié Pero tú sabes todo Por favor dame algo En este examen Y sabes que Me decía No te voy a dar la Porque no estudiaste Pero te paso con C Aleluya La gloria de Jehová No te voy a pasar Con un 10 Porque tienes que estudiar Pero te voy a pasar Con un 7 Alaba la gloria de Jehová Yo quiero decirte Que si tú estás Falta de sabiduría Pídasela a Dios Amén Santo Dios Activa tu fe en esta tarde Clama a Dios con fe Que Dios va a hacerle Milagro en tu casa Que Dios va a hacerle Milagro en tu familia Padre gracias Síganlo ahí muchachos Los brujos invocan A Yamaya Changó A las siete potencias Las brujas invocan Al diablo Pero la iglesia invoca A Jesús de Nazaret Alaba la gloria de Jehová Y el reino de Dios Se hace presente En la tierra El reino de los cielos Se hace presente En la tierra Y cuando el reino De los cielos Se hace presente Hay transformación Hay cambios Yo te invito Si deseas la oración Tenemos un equipo De hermanos Que está preparado En la intercesión Le pido al equipo De intercesión Que pase aquí al frente Si alguien desea La oración Pasa Amén Santo es Dios Ya mismo nos vamos Dele tiempo al Señor Corre que tu fe Te va a salvar Muchacho Jesús Vamos Suelta Vamos Santo es Dios Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video.